El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que además de la falta de evidencia sobre que el cubrebocas pueda proteger a la población del virus, la exigencia de su uso por parte de algunos estados podría ser inconveniente. Si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de migitación, estamos desviando la atención y se reducen las medidas más efectivas, lo cual podría ser inconveniente. Por lo tanto, la conclusión de los científicos es que la evidencia no es concluyente para sustentar la utilización poblacional del cubrebocas para disminuir el número de contagios por infección de virus respiratorios, informó Isaac Pérez. Gracias.